¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Van a ver esta gente de Acotama! ¡En el distrito de Iguarín! ¡Aquí estaré cantando! ¡Junto a mi buena amiga Dele Correr! ¡Venga Acotama, corazón! ¡La tierra de las divas y faltas! ¡Para sus buenos sentidos! ¡Venga Acotama y arriba de Perú! ¡Vamos, dale Correr! ¡Con el silencio interiño! ¡Así se goza! ¡Así se canta ahora! ¡Cuando me fuiste de mi lado! ¡Mamada mía! ¡Cuando me fuiste de mi lado! ¡Mamada mía! ¡Solo en la tierra en mi pecho! ¡Casi me manda! ¡Contemplando mi desgracia! ¡Aquí en mi sol! ¡Solo en la tierra en mi pecho! ¡Casi me manda! ¡Contemplando mi desgracia! ¡Casi me manda! 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 ¡Qué panina! ¡Casi me manda! ¡Casi me manda! ¡Qué pate! ¡ 정부 de los mares! ¡Casi me manda! ¡Y me mando! ¡Casi me manda! Yo te quise como nadie te había querido Yo te amaba como nadie te había amado Pero nunca me imaginé que tú tenías Que tú tenías intención de abandonarte Ahora quiero que comprendas ya no te quiero Ni siquiera me interesa es por cuando viera El hilo de mi espíritu ¿A dónde te llevarás? Lo que siento es por tu suerte ¿En qué brazos acabarás? ¡Eso sí! ¡Aún ahí! ¡Rompe las piernas aún! ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal hoy? Vamos, dale. Dale, perro. Ahora sí, vamos. Un saludo para la comisión de fiesta de Botana. Vamos a ir. Y no vamos así. ¡Éndale!